Continuamos aquí en Demencia Temporal, después de este hermoso tema lunar de luna en abril, lo prometido es deuda. Y no es que yo me llame Martín Guzmán, sino que se viene la sección, se viene el combate, la final de Bake Off analizada según la óptica, los ojitos, la voz de Demencia Temporal. Esto dentro de la sección Empalagoso, donde hablamos, íbamos a hablar en un principio de golosinas, pero ¿de qué golosina vamos a hablar si está Bake Off en el epicentro de la escena? Sin más, querido operador, el separador anunciando este estallido, y ya continuamos. Todes invitades, menos la cordura. Seguí disfrutando de este festival de ideas en Offside, Demencia Temporal, en la tarde de Cítrica Radio. Muy bien, yo quiero ser como el Hablemos de Bake Off en lugar de Hablemos de Fútbol o un programa ahí bien caliente. Voy a arrancar probando del plato de Juan Caboti. ¿Cómo podrías resumir la final de ayer? ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo lo explicarías? Fue épico. El fondo, el fondo. Épico. Épico, inesperado. Yo viví dos momentos muy lindos. Primero, que viví un Bake Off interno que hicimos con mi grupo de WhatsApp, que fue muy emocionante. Hice una gran torta. Creo que estoy analizando postularme para la próxima temporada. ¿Están las fotos de mi torta? Están las fotos de mi torta. Puedo contar la historia y el contenido de mi torta. Sí, estudiaste la chica porque yo segregué saliva cuando la vi. No, chicos, o sea, realmente es orgullo. Es orgullo y la persona que nos conducía, que era Celeste Ure, que es pastelera, me felicitó y se puso muy contenta. Chicos, miren lo que es eso. Es un shit. Para los que no lo ven, describí qué tiene y qué es. Total, ¿eh? El bizcocho es un tip. Bien. Es un bizcocho de vainilla, un bizcochuelo de vainilla, que no es exquisita, porque yo cuando mandó las instrucciones dije, bueno, exquisita. Y no, hice el bizcocho de cero. Bien. Tiene de relleno una ganache de chocolate con frutillas frescas y tiene de cobertura un frosting de chocolate y otro frosting de crema de dos colores porque la torta tenía que tener como un dibujo, un mensaje, un símbolo. Y yo elegí el del yin yang, que bueno, habla de las fuerzas complementarias, de las fuerzas opuestas, de que la vida está compuesta por las dos cosas. Son unas ideas de, ¿cómo se llama esto? De filosofía. De taoísmo, bueno, no sé. De filosofía. La torta está exquisita, exquisita, es enorme. No sé cuándo la voy a terminar, así que puedo mandar tuppers. Sí, por favor. Y bueno, corte, o sea, después de eso, se dio la final que de verdad nosotros pensábamos que no iba a, a ver, en estos últimos días se habló de muchas cosas, se habló de regrabarlas, se habló de un mensaje, se habló de nada. La última información que se tenía, o sea, era que el programa no se iba a tocar, de que no se iba a agregar nada, de que más adelante lo iban a aclarar. Pero lo que se decía era que Bake Off es una franquicia inglesa y que no querían, como manchar la imagen del programa, ni estirarlo, ni hacer cosas. Pero nos han sorprendido con algo que nadie se esperaba y que nos dio taquicardia. Mostraron la final, como todos sabíamos que era, ganando Samantha, e hicieron un salto de tiempo, un corte A, o sea, directamente cinematográfico, con una puesta de fusilamiento inglés. Era como una cosa, parecían que le iban a sacar la cabeza, era una maravilla. Tenemos una imagen mientras tanto del final. Lo lindo de ver el cambio de color que había en el espacio, se ve que eso, la primer final la grabaron en verano, había sol, ellos estaban como bronceados, colorados. Corte A, toda una cosa gris, sellos pálidos, ella medicada, él más gordito, toda una cosa así muy preciosa, un cambio de cuerpo, de textura. O sea, fue todo maravilloso y apareció todo lo que se dijo, todo lo que se tenía que decir. Se pusieron las cosas en claro, a mí me dio mucha pena, ayer Samantha me puso muy mal, pero se hizo justicia, es así. Le pasó a todos, le pasó a todos. Ahí tenemos la imagen de la final. Claro, esto es, decime si estoy bien Juan, esto es lo grabado. Esto es grabado, se grabó en octubre de 2019. Mentira, agosto de 2019, algo así. Hace un año, ellos lo dijeron, hace un año. Vemos a Samanta festejando, a familiares de Samanta festejando. Ella es, otros participantes, perdón, perdón. Ahí se anunciaba que ganaba Samanta. Acá todos entregados, todos entregados a lo que estaba pasando. No esperando nada porque de verdad no sabíamos que esto iba a pasar. Porque esto es en agosto, ¿verdad? En agosto de 2019. Agosto de 2019. Y acá viene el salto. Ah, miren hasta las nubes, ¿no? Miren lo que hice. Excelente. Un año después, COVID. Su delicadeza y el detalle de tus preparaciones son tu sello. Te amo, Cristof. Te amo. La verdad que es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también. Pero como bien sabes, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros. Además, negada en el formulario de inscripción. No, no. La idea no es juzgar porque decidiste no contar que alguno de tus trabajos podría tener una relación. Estamos viendo imágenes de la final de... Betular con barba, toda una cosa hermosa. ¿Cómo, cómo, Juan? Betular con barba, todo de peinado. Los cambios de looks me vuelven loco a mí. Es cinematográfico. La conductora pariendo. La conductora pariendo, chicos. Chicos, Paula grabó el off de esta nueva final en el hospital porque lo decidieron el día. Como si te dijese, no sé, esto fue el domingo, el sábado decidieron hacerlo. No sé por qué esperaron hasta el último momento y lo grabaron el mismo sábado. Una locura. Juan, ayudame a ver si estoy... Porque voy a reconstruir, porque aprendí de Bake Off gracias a vos y por vos lo vi ayer porque me metiste el bichito Bake Off. Decime si entendí bien. Por ahí hay alguien que no sabe. Una participante que iba arrasando, iba ganando, Samantha. Se comprueba que mintió, que en realidad no era pastelera amateur, lo cual era un requisito, sino que era pastelera profesional. El programa, como estaba grabado, continúa porque obviamente esto pasa en tiempo real, esta denuncia. Y modifican la final grabando un nuevo segmento de ella en donde en lugar de ganar ella, como fue el episodio grabado, gana otro participante. ¿Lo estoy entendiendo bien? Exacto. Perfecto. Hicieron un epílogo aclarando toda la situación y haciendo justicia. Paréntesis. ¿Sería epílogo o sería clímax? Estoy pensando. No, no, es epílogo. Es epílogo. O sea, el clímax sería el momento en que ella gana. El falso final, claro. Pero bueno, el final de la aventura finalmente se da cuando ella cae. Es una duda que me quedo. ¿Sabes qué? Cuando entrevistemos a Patricio Vega, guionista y director del laboratorio de guion, le vamos a pedir que nos analice si el clímax de Bake Off fue la final o la resolución siguiente. Porque la verdad que los realities, no hay que olvidarse nunca, que son programas de ficción, son programas donde se arma, se cuenta una historia, donde se manipulan a los personajes y los relatos para darle un entretenimiento a la gente. Obviamente. Sí. Esto igual se fue de las manos. ¿Por qué? No, no, yo sé que la producción no está, no la pasó bien con lo que pasó. Porque aparte, o sea, se hicieron un error. ¿Con el rating de ayer decían que lo pasaron bien? No, por supuesto que están felices en ese sentido. Pero digo, también se hablo... Pero a ver, a ver, a ver cómo... No, no, ellos venían, ellos, o sea, ellos tienen una intención muy clara de generar en Bake Off como una especie de energía de amor, de transparencia. No quieren que se van bailando, no quieren que haya odios. De hecho, a uno se pone nervioso de ver el amor y la ayuda que se tienen los participantes, porque justamente es una competencia, querés que se odien. Pero bueno, Bake Off tiene como ese lema, que es el amor. Y lo que pasó, se les fue de las manos. Y aparte, bueno, los expuso a ellos, que estuvieron medio flojos ahí, controlando las inscripciones. Porque digamos que no hicieron muy bien su trabajo los de la producción. Por eso a mí también ayer me dio un poco de pena... De pena Samantha. Acá me pone Sol, me pone... Betular está re lindo, dice en mayúscula. Alguien que... ¡Egosta! ¡Egosta! Acá ya tiene un mensaje. Está el ejemplo de... De Christophe, que venía de Masterchef, que era el jurado malo. Y acá es un amor, es un docito de peluche, Christophe. Es hermoso, Christophe. Christophe es... También lo que acá se debatió en un momento fue si hubo... Si fue un error, si fue una intencionalidad de polemizar un personaje para lograr mayor trascendencia. Lo que sí, viéndolo desde afuera, es... Lo que sucedió ayer, por lo menos en Twitter, es increíble. Realmente se sintió como el final de una serie. Yo creo que el éxito, tomo lo que mencionaba Juli, es que... Perdón, señale mal. Lo que señalaba Juli, es que hubo como un formato sitcom de Bake Off, que más allá de las tortas, hubo una serie, hubo un contexto de serie. ¿Habla bien del equipo de producción también? No sé si me explico. Sí, todo habla bien o mal en función de los objetivos que se tengan. Si el objetivo es romper el rating, lo que pasó estuvo buenísimo. Hay que bajarse un poco de hablar de justicia y de valores y de moral, cuando es un juego, es un juego nada más. Es un juego donde uno miente, otro dice la verdad, hay unos que ponen la regla del juego. ¿Viste? Cuando se estaban haciendo una seña, o sea, están los pibes jugando, el referí que vio. Ah, y ningún productor escroleó. El primer mala mía antes de juzgar a la piba tiene que ser de la producción. Sí, chicos, mala mía, solo había que escrolearla un poco. La información sobre Samantha estaba a la vista de todos. Y digo esto, repito con mis lentes del Museo de Alí, en homenaje a la espantosa torta que hizo Samantha, que no se comparaba nada con la horripilante torta que hizo el otro chico, porque les dieron la peor consigna de la historia de la humanidad, que es hacer tortas sobre temas que a ellos directamente no les interesan nada, cuando la mejor manera de ganar una competencia, la competencia que sea, es ser lo mejor que puede uno mismo y crear desde tu identidad. Artistas, plásticos, ¿qué? O sea, no tenían nada para decir. Eso te dio las tortas horribles, horribles que hicieron. A pesar de eso, me puse estos lentes del Museo de Alí para bancar a Samantha, que ayer estuvo digna y estoica frente al jurado. No, lo que nos enojó a nosotros fue que el programa nos dio medio paja toda esa cosa que hicieron de meter tanto testimonio de los compañeros, los familiares. Cuando siempre el programa se constituye de dos desafíos, el técnico y el creativo, ayer eligieron hacer uno solo y eso dio bronca, queríamos más desafíos. Igual ahora lo único que quiero es que haya una nueva... Sí, entrega, reality. Sí, chicos, a una temporada nueva, ya. Yo no sé qué va a hacer de Miguel ahora el domingo que viene. Papá me maten, no sé. Igual es muy interesante lo que hacen, porque estaba pensando, ponele, cuando alguien ve una serie que le gusta, a veces se le llama cosplay a cuando se visten como ese personaje. Ahora, hacer una torta en la víspera de Bake Off. Es como un cosplay gastronómico, es una manera de estar, o cómo lo viven ustedes, porque es interesante. Claro. Sí, 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 yo me sentí más conectado con el programa que nunca, que nunca. Aparte, teníamos tres horas para hacerlo, y teníamos que ir avisando al grupo cómo estábamos. Azul, una de las compañeras, se pasó de tiempo, sí, se pasó de tiempo, decoró tarde. Después hubo un desafío muy grande, que es que Sol es vegana, hice una torta vegana, que no es nada fácil de hacer una torta vegana. Pasaron cosas muy lindas, yo me sentí dentro. Y me planteo un poco, de repente, participar en una futura temporada, porque yo soy amateur, posta. ¿Ganás? Sí. Sí, sí, el título es Me planteo participar en Bake Off, Juan Caboti. De Juli, mío tenés el apoyo, Juli, o sea, tenemos acá a un pollo impresionante. Yo te banco a muerte, digas lo que digas, hagas lo que hagas, Lo que sí, chicos, tenemos muchos comentarios acá sobre el tema que se está hablando, es un tema picante, llegan comentarios por WhatsApp, llegan comentarios en Twitch, loguéense, así pueden comentar. Tenemos a nuestro columnista de Agenda Cultural que promete mañana dar su postura sobre el hecho. Quizás Bake Off nos tome el programa entero durante toda la semana, y bueno, soltar, como dijimos con el psicólogo, hay que vivir el presente. Dice, Ronnie, no culpo a la producción, mañana daré mi veredicto. Estoy muy interesada por la visión de Ronnie. Muy. Y no descarto panquequear si alguien me convence de lo contrario, a lo largo de toda mi vida es una posibilidad que manifiesto. Y Fede Schuchman dice, a quienes vemos todos los domingos, ayer nos agarró una excitación tremenda. Ese fue un golazo, claramente. Y les dice, Samantha, somos todes en una entrevista de trabajo. Opino lo mismo. Yo nunca sentí semejante nivel de excitación como cuando pasó lo de ayer, no me pasaba desde el final de la tercera temporada de Stranger Things. O sea, ese corte, ese julio 2020, fue como, ¿qué? ¿Qué? Yo creo que también... Fue épico. Una marca... Lo vería mil veces ese momento. Es muy cinematográfico. Realmente parece una serie. ¿Parece una serie? Es asombroso. Yo creo que, como para hablar de afuera, insisto, porque no me considero un experto, pero... Al menos en Argentina, no tengo idea cómo es en otros lugares del mundo, el éxito del reality muchas veces pasa porque... Y no sé si está mal, y no es una crítica, pero la persona sobrepasa el producto. Más allá de que creo que la propuesta de Bake Off es una y la propuesta del Bailando es otra, creo que son completamente diferentes, son dos universos diferentes, nadie piensa que hay un concurso de Baila en el Bailando, y las tortas, si bien son hermosas, pero han pasado a un segundo plano, al menos en Twitter, al menos en el consumo más directo. Creo que es una marca, no sé si está bien o mal, y creo que hay un éxito, creo que esto sí fue, por lo menos guionado, emparejado por alguien que dijo, che, me parece que es por acá, y creo que es parte de la cultura también, porque esto que vivimos ayer, lo vamos a contar dentro de unos años, es parte de la cultura televisiva que nos cría, no sé qué opinan ustedes. Sí, sí, fue el mejor momento que nos dio un reality en los últimos diez años, yo creo que seguro, o sea, lo que pasó ayer queda en la historia. Y Andy dice que más, dice que mucho más. Desde la final de Gran Hermano, donde gana Marianela, él se iba a preguntar, porque se lo comparó mucho con la espontánea Marianela, de Marianela. Para mí es como la venganza. Gran Hermano. Gran Hermano. Gran Hermano 3, Cristian U, se está pidiendo. Claro, que el fenómeno Cristian U en 2011 fue fuerte, el fenómeno... Fue fuerte. 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 Creo que igualmente, como que me resulta más noble Beikoff. Como que no sé, me gusta más, está Christoph, como, ah, es más tierno. Sí, es más noble. Es más noble porque aparte, para mí tiene algo que lo diferencia de los otros realities. En general, los realities, en general, no todos, pero en general, los que hacen acá en Argentina, se van dando en vivo, o sea, y van midiendo con la respuesta que se va generando con el aire, ¿no? Y la gente. Claro. Y en Beikoff no hay manera de hacer eso, porque lo tienen, o sea, tienen la lata grabada, tienen todo el bloque grabado, y no saben realmente qué respuesta va a tener. No saben qué van a generar los personajes, o sea, no saben a quién van a querer más. Por eso, para mí, hay un poco más de verdad en este reality. Y ahí también, ya digo esto para concluir, y por lo menos de mi parte, no lo digo como una crítica de vuelta, pero hay como una pequeña crueldad intrínseca, una crueldad profesional, y no hablo de malicia, que hace que uno se vuelva un poquito adicto, un poquito morbosito, pero no en un sentido despectivo, ¿eh? Me pasó eso a mí, es un mea culpa personal. Concluyo con esto, no sé si alguno quiere mencionar algo más, lo que quiera de Bake Off, para futuras generaciones, que no verán lo que pasó ayer. Que por favor, se apuren, se apuren y metan, metan una temporada nueva, porque yo, no sé, no puedo más, y aparte va a faltar todavía, porque hasta que puedan volver a viajar a las provincias. No, quería leer, algo que leí, Juan, fílmese con tus amigos, con tus amigues, yo lo miraría si se filman armando las tortas, por caudo con su cámara, yo lo consumiría. Atentas, grupo de Bake Off, con que hagamos un Bake Off Under, Sí. Quiero leer un post, que hizo una productora ejecutiva. Claro, lo transmitimos por cíntrica. ¿Qué me ha gustado eso, Juan? Te digo que vamos a entrevistar en estos días a algunas actrices que son madres, y yo les voy a preguntar por su Bake Off de cuarentena, porque muchas de ellas están teniendo experiencias gastronómicas de resultados muy polémicos. Les voy a pedir fotos, inclusive, de cosas que le están dando de comer a los chicos. Ay, qué lindo que va a hacer eso. Se le están dando de comer a los chicos cosas que casi no son comida. Wow. Bueno, acá. Wow, alto trailer acaban de tirar. Sí, bueno, bien, tu llamado. Juancito, sí. Acá Patito Marín, Patito Martín 77, que es la productora ejecutiva de Bake Off, ayer posteó en Instagram. Voy a leerlo, ¿eh? Hoy terminó Bake Off, un programa comandado al aire por los geniales Pablo Chávez, Mundo Cristó, Betular, Pamela Villar, y 14 enamorados de la pastelería. Y con todos ellos, un equipo enorme de laburantes que amamos lo que hacemos, que le pusimos creatividad y compromiso a cada detalle. Feliz del éxito del programa, y un poco triste por todo lo que sucedió alrededor en su etapa final. Este posteo no es para juzgar los errores que podemos cometer como personas que somos, sino para reflexionar con mis pares sobre el medio al que pertenecemos. La crueldad y el prejuicio con el que trataron a un programa que solo tenía el mérito de entretener es injustificable. Ninguno de los trabajadores del medio, y acá incluyo conductores, panelistas, periodistas y productores, que se subieron a la ola de haters, y encima tratando de espolear el final, se pusieron a pensar en las personas que había detrás del programa. Inentendible tanta maldad y tan poco registro de las consecuencias. Es la primera vez que me toca estar en el lugar de ver, escuchar y leer tantas mentiras sabiendo cuál era la verdad. Es real la impotencia que genera ver panelistas inventando fuentes o dándole voz a cualquiera, solo por un punto de rating. Acá creo que habla de cuando todos los panelistas metieron a Lorena, o Olga, no sé, la mamá del señor que atropelló esa manta. Mezcla de tristeza y bronca. Si decimos que los medios son una mierda, es porque hay quienes lo convierten en eso. Por suerte somos muchos los que trabajamos con honestidad para hacer tele de la buena. Ojalá esto no sea solo una utopía. Bake Off Argentina. Nada, quería leer las palabras de la señora productora ejecutiva. Es como el texto que aparece al final de la película, viste, en pantalla negra. Exacto. Quiero, tiro esto ya si quieren para cerrar, porque estamos ya llegando a la tercera hora del programa, pero, 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 Lur Burr, acá en Twitch, dice, Samantha es nuestro chivo expiatorio de cuarentena? Hashtag reflexiones. Me parece que es un lindo tema para, en esta continuación de la saga Bake Off, este spin-off que armemos acá de ello. Lo charlemos esto de los chivos expiatorios porque es muy interesante. Y quiero insistir de vuelta, Juli, no sé si lo aprobamos también, que el reality amateur, el Under, Under Off de Juan y sus amigos, sea, sea una realidad. No sé si, si podemos producirlo. Yo lo voy a ver. Yo lo recono. Bueno, chicas, están escuchando las chicas, así que atentas, capaz se pica esa. Este, y me gustaría que después pensemos, vi en algo muy divertido en Twitter, que estaban armando el elenco de la biopic de Samantha, que, chicos, empecemos a escribirla ayer, y querían que la protagonista estaba entre que sea, Pilar Gamboa o Leti Siciliani, y es muy difícil porque Pilar Gamboa es muy parecida a Samantha, pero para mí ya es un poco grande para ser de Samantha, y Leti también, re da. Bueno, nada, armemos el cast un día. Me gustan mucho las dos. Yo me postulo para ser de la madre. Ay, re, me gusta. La madre, o podría ser la hija del señor atropellado vos, paseando por los canales. Me pone muy triste ese personaje. Es que es el personaje más triste de toda la historia, que dio un rayito de luz y se quiso como agarrar de eso. O sea, si me dan ese personaje lo hago, pero prefiero la mamá de Samantha. Che, y Julieta, ¿días como Samantha? ¿La vi parecida o no? ¿Tiré cualquiera? ¿No? Che, la edad, dale. Si yo voy a ser la madre, Juli Díaz, que mi edad, no, dale. Está bien, está bien, vamos a reprogramar ese casting. Acá vemos el comunicado. ¿Qué es Samantha saltando? Ah, Blostick, que lo lea. Ay, sí, por favor. Lea el primer párrafo, lea hasta el primer párrafo y a ver qué onda. Me cae bien, Samantha, la rebanco, me da mucha ternura. No, no llega, bueno, no se llega, no se llega a, al dormir no pasa nada, es el Instagram de Samantha. Estamos debatiendo, hemos debatido sobre Bake Off, esto va a continuar, nuestros columnistas tienen mucho que decir. Se nos, creo que es nuestro Juancito, no pasa nada. Vamos a ir con una canción, vamos a ir con una canción que tiene que ver con lo dulce, esta dulce condena, dirían los Rodríguez. lindo, muy lindo tema, muy lindo. Hermoso tema, hermoso, los Rodríguez, qué banda que disfrutamos. Ay, la verdad hermosa, y seguimos, y seguimos disfrutando, en este contexto de empalagoso, dulce condena a los Rodríguez, ya volvemos.